Este es el concedor que aquí era el... Sí, este es el concedor. ¿Por qué se puede atacar en la caja? Sí, este porque atrás fue a hablar. Vamos, Felipe. Se le da corta. Se le da corta, Felipe. Guardia, vamos. Se le da corta. Vamos, Pipe. Vamos, Pipe. Pique la cocina, cocina. Vamos, Pipe. Se le da corta, porque la corta. Pique la corta, tira, tira, tira bien. Pique la corta. Vente, entra. Vamos, vente y sale. Más tranquilo, Felipe. Más tranquilo. ¡Eso! 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 ¡No, que no te bote! ¡Que no te bote! ¡Que no te bote! ¡Tenquilo, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Rodilla, rodilla! ¡Ya, Felipe! ¡Sálete de ahí! Se prepara el Eduardo Fernández. Azul, Carlos Reconocido, Blanco. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Levanta la cadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Levanta la cadera! ¡Quieres! ¡ jeżeli! Vill braucht y no te abrimos ¡Vamos, Felipe! ¡Boriginal! ¡Bravo! Para el público que se viene integrando, cuando ocurre un cupón, significa su misión. Por lo tanto, el combate que ejecuta, gane el combate automáticamente. Siguiente combate, Leonardo Fernández Azul, Argentina.